Y ahí estamos con esta primera partida Vamos a quitar esto Que nos ha salido, perdonad, servidor nuevo Ya lo tenemos en live Todo preparado para esta primera partida Recordamos que es La partida que ayer se Y en la que KMT Tenía cierta ventaja, pero bueno Empiezan desde cero Pues si, la verdad es que es una decisión Un poco interesante, ya que como bien comentas Sin duda El equipo de KMT se había llevado lo mejor De ese early game Pero bueno, se ha decidido así Por los problemas de lag que tuvimos ayer Así que bueno Vamos a ver como se desarrolla la partida Desde luego, aquí está el modal tónico Ya está todo listo Perdonad por estas pequeñas cosas Hemos tenido que cambiar el servidor Y bueno, por suerte no es nada grave Ya lo tenemos todo listo Vamos a ver que tal se desarrolla esta partida Más que nada porque el cambio de los equipos es brutal O sea, de lo que teníamos ayer a lo que tenemos hoy No se parece en nada Pero ni mucho menos O sea, vamos a ver también lo de los tringues Que es algo que a Rarum le ha gustado incidir todas las partidas Es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, que el equipo de ST opta por 5 guardianes amarillos Así es Y el otro 4 más 1, digamos 4 y el rojo Así que Evelin va a intentar gankear Lo que pasa es que una Evelin coja uno rojo No es, por lo menos extraño, ¿no? Bueno, ahí está Es, como bien dices Un comentario digno de mención, ¿no? A ver para qué usará ese tringue rojo Imagino que lo usará para limpiar las bushes del tribush de botlane Es lo más frecuente Y, como bien dices A ver cómo A ver cómo lo usa Pero es como poco Es como poco interesante Bueno, pues de momento Como siempre os digo Decidme si el streaming se ve bien Yo creo que hemos mejorado en eso mucho A medida que avanzaban los meses Vemos un cambio de línea muy interesante Va a venir el in-base Se van a encontrar a Jankos Algox y Gov De momento llega el Stump Por parte de Nautilus Con su pasiva Gov sigue pegando el gancho Gov recibe mucho año con esa Sibana Se tiene que salir corriendo Gov puede caer Jankos sigue metiendo Le sacan el flash a Gov No va a morir Pero El movimiento de KMT sale perfecto Azul Que se queda re-nector en el propio Y el otro Parece que lo van a robar Así es Y la jugada que no le podría haber salido mejor Al equipo de KMT Al equipo polaco Y a ver qué tal Se recompone de esto Nautilus Nautilus que es uno de los jungles Que si se castiga mucho En early game En esos tres primeros niveles Sufre muchísimo La transición a medio A mid game Así que a ver cómo A ver cómo se recompone El Nautilus Bueno, aquí vemos Como Overpaw zonea Mucho a Spontex Es muy importante Que el personaje En uno contra uno Suba De nivel antes Y como bien dice Rarum Vamos a ver cómo se recompone En Autilus Porque de cuatro bufos posibles Va a tener uno Evelyn dos Y el otro lo tiene Sterrenekton Que en uno contra dos Desde luego le va a venir muy bien El haber subido de nivel Por otra parte Pues la partida de momento Que tiene una ventaja No en cuanto a Muy significativa Para KMT Pero desde luego Posicionalmente sí Así que A ver cómo reacciona El equipo de STO Que como le gusta decir a Rarum Son cuatro franceses Y un belga Y de momento Va mal la cosa Para ellos Bueno, mal Con desventaja Pues sí La verdad es que la cosa Ha empezado un poco Un poco torcida Como bien decías Quentin Y además Haciendo un pequeño inciso Sobre el azul Que se ha llevado Chachos Ya no solo la experiencia Sino además El cooldown redaction Que ganará el cocodrilo Además de Poder tirar ese Slash and dice Mucho más La Q Que con la furia cargada Se cura Hace que tenga Muchísimo más sustain En línea Y eso sin duda Chachos Lo va a agradecer En este dos contra uno Dos contra uno Por cierto Nada fácil Ese fue uno de los cambios Más importantes En el buff azul Que puede dar 20 de CDR Y a 10 Y cuidado porque aparece Evelin Se tirará encima de Q Ya recibió mucho No tiene prender Puede ser la primera sangre Se flashea Llega el Stuson Renekton Está muy tocado Kuya Van a por Yuki Yuki que tira el dash Se da la vuelta Tanto Evelin Como Chachos Y menos mal Que el Stun de Kuya Ha estado bien Porque si no hubiera caído Hubiera sido La primera sangre Para el equipo De KMT Y desde luego Aprovechando bien Ese trinket Yankos Pues sí La primera war Que le debemos quitar De la partida Y haber cuidado Yuki ahí Que está tentando Bastante la suerte Yankos Que no parece Decidido abandonar Esta línea Y a todo eso Que Nautilus Ya se ha puesto A la misma altura En farm Que la Evelyn Bueno de momento Haciendo un 2 contra 2 Por parte del Shibana Ya vemos que está Haciéndose los lobos Estaba haciéndose los lobos Interesantes también Los cambios que han ocurrido En la jungla Sobre todo en esa zona Con el El campamento nuevo Que es este Bueno este que supuestamente Debería estar aquí Nautilus Que está en este botlane Podemos tener un 3 contra 2 Pero de momento El Renekton Farmeando 20 minions Arriba o abajo Y desde luego No parece que esté 1 contra 2 Por otra parte Donde sí que está Habiendo más diferencias Es con Kacix Kacix que está 18 minions por detrás Y Overpool Está dando un repaso A Spontex Importante En este Inicio de partida Pues sí La verdad es que sí Además Shibana Tampoco lo está pasando Nada bien en la top lane Shibana Que ahora mismo Se debe estar haciendo Esas brujas Y Spontex Que estaba romeando Por ahí No sé si pretenden Divear aquí En la botlane Tanto a Chachos Como a Jankos A ver cómo A ver cómo evoluciona esto Pero de momento Los que no parecen Tener prisa En ningún sentido Son tanto Kliber como Bander Que están Sencillamente Farmeando Ni están puseando la torre Vamos a ver Porque se tiran encima De Kuya Kuya que no tiene flash Llega el stun Sobre Jankos Le tiene que tirar Prender Jankos Es que flasea afuera No va a haber Primera sangre Y muy bien Kuya Sabiendo que Le podía gankear Y en el momento Que lo han hecho Se tira encima Para intentar No solo no morir Sino que encima Si muere Matando Pues sí La verdad es que sí Ha estado fino ahí El support Que ha obligado A Jankos A retirarse A lares más tranquilos Y por otro lado Una vez más Incidiendo un poco Sobre las builds Del support Y cuidado Porque tenemos acciones En el top Aparece Nautilus Si pero Nautilus Entra para que le Den cariño y amor Ahí vemos como Bander le da un poquito De jaras Llega el gancho Pilla a Elwax No se tira encima Si finalmente Si lo hace Elwax recibe mucho año Otra de por parte de Bander Elwax puede claer Tiene que flasear Se van a por Gov Ahora Gov también Decibe algo de daño Y de momento Ese teo Que sigue aumentando En cuanto a la desventaja Y esto parece Que va a pintar Como a Gerraro Quizás no igual En cuanto a personajes Ni como ha sido la partida Pero poco a poco Aumenta la ventaja El equipo polaco Que recordamos Que empezaba más tarde Por ganar esas Pro series polacas Las españolas Que ya estarán anunciadas Para ser los días 10, 11 y 12 de enero Si así es Y cuidado Ese gancho Casi conecta con Gov Y por otro lado Quentin También hay que fijarse En la diferencia de farm Que tienen ambos mid laners ¿No? 52 bichos para overpower Enfrente a los 17 Que lleva Spontex Spontex Que se está quedando Bastante atrás Respecto a Kyle En ese farm Y a ver que pasa Ahora en la top lane Aparece Nautilus Y coge al minion Que desde luego No era su objetivo Ni mucho menos Así que Lo típico ¿No? Que los cambios de líneas Apoyen siempre Al que está Necesitando ayuda Y cuidado Porque otro buen gancho Por parte de Vandell Lleva ya dos Vamos a ver Que pasa con Evelyn Que está rondando la zona Desde luego El que mejor está pasando Solo esta partida Sobre Bobo Está teniendo un medio gratuito Vemos como Spontex Sufre una pasada Y de hecho Puede ser el próximo objetivo Mientras Evelyn Está esperando Que salga el azul Ahí está Muy bien Yankos Cuidado porque arriba Ya acción Vamos a ver que ocurre Está muy tocado Tanto Vandell Como Zerabel Como Gob No va a haber primera sangre Evelyn que se lleva el azul Aquí lo vemos Yankos que dice Pues nada Hasta luego Se lleva ese buffo Que pretendía Viene a por el rojo Y Nautilus Vuelve a perder Otro buffo más Y desde luego La jungla No la está perdiendo Porque está en igualdad de nivel Pero sí que verá Que en cuanto a objetivos No está ganando la Evelyn Para nada La verdad es que Nautilus es un jungla Como se suele decir Muy herbívoro Que necesita mucho farm Para nada agresivo Para nada de counter jungla Para nada Un jungla que busque al otro En intercambios Uno contra uno Y ahora mismo Yankos Que está jugando de libro Contra el Nautilus Robándole hasta Hasta el último buffo Todo lo que pueda Y más Para dejarlo todavía Todavía más atrás A ver cómo avanza esto Pero Airwoks Corre el riesgo De quedarse muy atrás En esa transición a midgame Y el que está triunfando Del todo Es el amigo Overpaw Ahí lo vemos 73 contra 26 bichos Spontech Quentin Que las está pasando Canutísimas Contra la Kayle Vamos a ver Porque Chachus Hacía ese uso Del Slash and Dash Y lo decíamos Overpaw que de momento Está teniendo una Línea de medio Tranquilita 80 minions al minuto 8 A ver si hace lo que comentaba Ayer de 100 en 10 Que la gente se creía Que lo decía de coña Y no Se pueden hacer 100 minions al minuto 10 Si haces todos los de la línea Insisto De hecho Si no me equivoco Son 102 Pero bueno Ya digo Haciendo todos los minions Y son muy difíciles Básicamente porque es que No pierdas en torre Que te baquees Y no te quites los minions En fin Son unas condiciones Muy especiales Pero se podría hacer Por otra parte No hemos dicho nada No está teniendo mucha agresión Cerabel en contra De hecho tiene más nivel Que el solo línea Del otro equipo Gop Que también está siendo Uno de los más perjudicados Porque en comparación Con Renekton Son dos niveles de diferencia También es cierto Que Renekton ha tenido Un buff azul Pero Es que todo pinta muy bien Para el equipo de KMT Que ya son 1500 de ventaja A base de farmear Pues si La verdad es que si Porque todavía Recordemos Minuto casi 9 Y no tenemos Ni primera sangre Así que a ver Como avanza esto Pero de momento Cuento y la partida Que parece bastante Bastante calmada No hemos visto Demasiadas muestras de agresión Salvo esos gangs Por parte de Jankos En la botlane Pero bueno A ver cuando se deciden Para empezar a tantear El primer dragón de la partida Sobre todo Considerando que la botlane De KMT Sigue arriba Tampoco les interesa Ahora mismo cambiar la partida Está yendo bien Como les va Así que De hecho es algo Muy significativo Lo que estamos viendo Ahora mismo En este botlane Más que nada Porque Lo normal es que Cuando tú haces un cambio de línea Eso te lo hacen Tu objetivo es tirar torretas rápido Y vemos que tal y como está Renécton ahora Saben que lo pueden Y lo que están haciendo es congelarla Para evitar que farmee más Sí Entonces La torre de top En algún momento va a caer De hecho vemos como ahora mismo El objetivo de KMT es pusear Y rehacer el cambio Y hablando de esto Vamos a ver que hace Nautilus Porque está viniendo top lane Evelynn está bastante cerca Pero puede haber Vamos a ver El worst tiene nivel 6 Se mete Gov con el dragón Llega al prender El ultimate por parte de Bander Está muy tocado Bander que va a caer Seguramente va a llegar La primera sangre Primera sangre Para el equipo de STO Zelaver busca matar a Gov Se tira la barrera Zelaver va a caer también Evelynn está a punto de llegar Llega también perfectamente Saku Se flashea para salvarse Zelaver muere Finalmente con kill para Gov Aparece Evelynn Yankos remata a la Shibana Se lleva la kill 2 a 1 Para Salad Tomato Onion Que reduce la ventaja A algo menos de 1000 de oro Pero mientras en medio Vemos como sufre Spontes con Overpaw Que esa caída Ahora mismo es Imparable Pues sí Esa caída es una auténtica montaña Ahí lo vemos 103 bichos Minuto 11 Una auténtica Una auténtica bestialidad Y también Quentin Me ha sorprendido bastante La cantidad de daño Que han sido capaces De sacarse De la chistera Tanto Airwax Como Gov La verdad es que Los botlaners Tanto Cleaver Como Vander Lo han pasado bastante mal En ese intercambio Y lo hemos visto A mí me ha sorprendido De barnera Bastante grata Vamos a ver Porque Chus se tira encima Llega la última Y por parte de Kuya Yuki está muy tocado Tiene Renécton todavía Al prender Ese daño que hace el Renécton El brutal Se plasea Le mete al prender también A Chachus Aparece 3 Para salvar a su compañero Y lo que decíamos Meten presión en top Tiran la torre Hacen ese cambio de línea En los equipos de Bueno Kiamis Mía del Enzim O como se diga Y por otra parte Lo que más me ha sorprendido Es como el Pog No haya querido tirar La torre de medio Porque lo hemos visto Un buen dato Que le ha dejado Un nuevo ataque Y no ha tirado Esa torre Veremos por qué es Lo importante es que Desde luego KMT vuelve a recuperar La ventaja posicional De la partida Así es Y a ver cómo respondes Al Atomate Onion A esto Sí, de momento parece Que enfilarán El primer dragón De la partida Aunque no se No, estaban sencillamente Guardeando A ver cómo avanza eso Pero sin duda Será el próximo objetivo De KMT Y como bien comentabas Hemos visto en pantalla Esa torreta Que se ha quedado A menos de 50 de vida En midlane Y es interesante Que Overpaw No la haya terminado De tirar Eso sí También se entiende Porque ahora mismo El Kha'Zix Está pasando Muchísima hambre Ya vemos cómo Overpaw Dobla a Spontex En farm Así que mientras Las cosas sigan así Spontex Que seguirá Muy por detrás Del midlaner De KMT No, bueno Esta ventaja Ahora mismo es insalvable Vale que es verdad Que se está buildeando Ahora mismo ese Sobre el maleficio Para intentar aguantar más Pero Pero tiene complicadísimo Y por otra parte Vamos a ver Por qué Jankos Encuentra Puede haber pelea En restos de jungla Se hace bastante Jara Sevelin Se tiene que flashear En Nautilus Jankos Abandona la misión No va a haber más muertes Al menos de momento Pero desde luego Es Nautilus Está muy por detrás En la jungla Sí que es verdad Que no vemos La participación Que está teniendo Jankos Como ayer Y también es cierto Que Nautilus Va 1-0-1 Pero A base de buffos Y experiencia Ya se ha quedado Bastante perjudicado La torre de medio Que por fin cae Y vamos a ver Por qué se pone agresivo El bueno de Overpaw Spontech Se basa Por eso Se tira Para correr más Y miras en el dragón Vemos como el war Puede caer Efectivamente lo hace Es una kill para Jankos Llega el stun de Leona Jankos está Tocadísimo El dragón No se lo hace nadie Al menos de momento Pero Kyle está en camino Puede haber más peligro Vamos como va a llegar Seguramente Además no hay Perdón Iba a decir Además no hay torre En este caso sí Es justo la que queda Pero bueno Van a por ese dragón O al menos Es lo que parecía Y la ventaja De lo que ya son 3.000 A base de De objetivos Realmente Porque en cuanto a fuerte Van 2-2 Pues sí La verdad es que sí Esas dos torretas Se notan bastante En el marcador de oro Además de Lógicamente La diferencia de farm Entre algunos de los jugadores De todos modos Quentin En mi opinión Airbox Que se ha sacrificado Para parar el dragón Decisión inteligente Por parte del jungla De STO Y a ver cómo sigue esto Pero de momento Quentin Estamos viendo Al mismo KMT Que vimos ayer Cuidado porque Airbox Se puede encontrar Con un overpaw salvaje Vamos a ver el daño Que hace esa Kayle Brutale Tira también el prender Sigue haraseando Va a morir Vaya daño Que hace overpaw Se lleva la kill La Kayle 14 minions Eh perdón 140 minions Minuto 14 Una muerte Overpaw se tira la ulti Va a tener que flashear Por el muro Llega el flash Flashea detrás Spontes Llega el prender Llega la Q también Va a intentar aparecer Chachus para salvar a su compañero No va a conseguirlo Chachus también puede estar en un problema Aunque aparece Jankos Va a ser un 2 contra 2 Jankos tiene la ulti todavía Flashea Se lleva la kill La Evelyn Decía que la ulti Perdona Está en cooldown aún Va por Gov Se da la vuelta Dos kills Para el equipo De KMT Una Para Salas Tomé Tonion La ventaja de oro Aumenta Un poquito más Después de que haya caído Esa torre de botlane Pero desde luego Rarum El equipo Polanco Haciendo la partida Que tenían prevista Pues sí La verdad es que sí Estamos viendo una partida Bastante similar A la que vimos ayer Salvo que en toplane No han sufrido Todo lo que sufrieron ayer Pero bueno De momento Todo según lo relativamente previsto KMT que tiene un early Una transición a mid muy dura Y STO que lo está pagando bastante Especialmente Airwax Que no está teniendo Ni mucho menos su partida Por no comentar También Spontex Que ha sido totalmente negado Totalmente echado De esta partida Por parte de Boer Pogo A ver cómo A ver qué hace Para intentar regresar el Kha'Zix Pero sin duda Tiene que ser pronto Y sobre todo A ver cómo contestan O a ver cómo intentan Pelear ese dragón Los chicos de STO No, no van a poder De hecho ha sido muy inteligente Jankos enseñándose en el rojo Obligando a que se centren en él Y a cambio se hacen un dragón gratuito Que desde luego es mucho mejor Dragón para el equipo De KMT Y desde luego Otro objetivo más para ellos Jankos que está en nivel 9 Nautilus al 8 3-0 es a Evelynn Over Pou Desde luego Que es una auténtica bestia Para ahora mismo Vamos a ver quién puede parar Esta Kha'Zix Pero está difícil la cosa Pues sí La verdad es que La verdad es que está muy Muy complicado Sobre todo Tras ese primer dragón De la partida Que se lleva el equipo De KMT Que ya pone aproximadamente Unos 4Ks de ventaja Respecto a los chicos De STO Y es lo que comentabas Tú ahora mismo No cuenta Y esa Kha'Zix Está muy fuera De la partida Ahí vemos Como ya tiene Terminadas las botas De penetración mágica Y ese diente De Nashor Y ahora mismo El daño que tiene El burst que tiene Es brutal Y cuando se termine Lo que presupongo Que será una perdición Del liche Esto será brutal Para burstear Al más por estilo Del exige Desde luego Suele ser el orden Normal de objetos Y además Teniendo en cuenta Que tiene ya Ese tomo amplificador Sería lo normal Por lo que Overpove optara Por esa perdición Del liche Ahora lo que vemos Es que KMT Se quiere a esta torre de medio Y no solo quiere Se va a llevar Una torre gratuita De tier 2 Buenísima transición Por parte del equipo Se colocan Con 5000 de oro De ventaja Minuto 17 Y ayer Recordamos que tenían Una iniciativa En el marcador Como esta Pero bastante Bastaría Pues si La verdad es que si Ahora mismo Han salido Han salido con el pie A fondo En el acelerador Ahí lo vemos Como van 3-0 en torres La única que aguanta Todavía 3-1 en torres Perdón La única que aguanta Todavía para El equipo de STO Es esa torreta De tier 3 De bolein Y a ver como siguen Pero como bien comentas Cuento Ha sido una transición Muy buena Que ha pillado Al equipo de STO Totalmente desprevenido Y lo han pagado Con una torreta gratis De una forma Casi impresionante ¿No? Lo rápido que le han tirado Desde luego Yo no me esperaba Que pudieran tirar Esa torre tan rápido Si que verá Que Kayle está muy Muy fuerte Pero No lo sé Tampoco pensaba yo Que tanto Independientemente de eso Es otro objetivo Más para el equipo Ya son 3-1 en torretas 1-0 en dragones Ventaja en oro Ventaja en farmeo En dos Buscaba decir Ventaja en muerte Ventaja en farmeo Y por supuesto Ventaja en oro Se estabilizan Esos 5.000 Más o menos Pero Habrá que hacer El equipo De Salad Tomatónion Porque recordemos Que aquí Una partida Ganada O perdida Significa El quedarse fuera A clasificarse Tal y como está Apretado todo esto Excepto Copenhagen Wolves Pues sí La verdad es que Este Teo Si perdiera Ahora mismo Se colocaría 0-3 junto con Caronte Y lo tendrían Bastante difícil Para clasificarse Pero bueno A ver si A ver si consigue Reaccionar El conjunto De Salad Tomatónion Pero de momento Quentin Esto pinta más que bien Para el equipo Polaco Para el equipo De KMT Hombre La verdad es que Mal 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 No pinta Ni mucho menos Ahora mismo Lo que sí podemos hacer Es una comparativa De los personajes Por ejemplo Vemos que Berin Tiene 2300 de oro Más o menos Para gastar Como ya va siendo Una tónica habitual Empieza con ese objeto Del Espíritu Del Espectro Y desde luego Es un objeto Que ahora mismo Se hacen todas las Evelins Decía yo que estaba Bastante sorprendido Pero tenía razón La gente cuando me decía Que era lo normal Ahora mismo Que ya nadie se hacía El Lizard Y es que realmente Te pones a plantear Cómo puede levantar La partida ese De hoy Lo tiene complicado Más que nada Porque los sacos de carne Que tiene Decimos sacos de carne De una manera de decir Que lo que tiene que hacer Es bulto Como son Sibana Y Renekton Perdón Sibana y Nautilus Sibana está bien En términos de farmeo En términos de objetos El problema es que Caitlyn Tal y como está ahora No les va a burstear Pero sí que les va a matar A la larga Básicamente con ese sanguinario Le va a permitir Tener esa regeneración de vida Y Ellos no van a matar A Caitlyn uno para uno Ya no solo por el hecho De objetos en sí Sino por daño Sibana necesitaría A lo mejor una hoja Del Rey Arunado El daño que tiene Va a ser Está bien Obviamente Porque es un bruiser Y como decíamos ayer Los bruiser Hacen un daño Independientemente de los objetos Que tengan Y el que se pueda meter Un jaleo El Jango En un momento Se llega al estupo Aparte en autilus Madre mía El Burk Que se lleva Despontex El brutal Llega la linterna de 3 Se escapa No Finalmente llega también Ese prender El dragón de Gob Que salta Y llega la última parte de Bander Aparecen Kayle Caitlyn y Renekton Puede caer alguien de ese teo Llega la última y de Leona Buenísimo Por parte de Kuya Aparte a todo el equipo Se lleva también La ulti de Kayle Aparece Kayle Flasheando Llega el slow El prender Se lleva la kill Chachus Kuya está muy tocado Flashea a Bander Levanta perfectamente Tanto a Erwux Como a Spontex Grandísimo gancho Llega el slow Por parte de Kayle Spontex va a caer Doble kill para Chachus Y finalmente es una 3 por 1 esta pelea Gracias a Kevin Ha sido cazada Pero el equipo Ha ido muy bien A ese apoyo Pues Menuda teamfight Acabamos de presenciar Quentin Veíamos Como Cazaban Al pobre Al pobre Yankos que ha terminado Explotando Pero el precio Que está pagando Ahora mismo STO Por ese kill Es altísimo Primer inhibidor De medio De la partida Que cae A manos de KMT Minuto 20 Y ahora mismo Quentin STO Que lo tiene Más que complicado No desde luego Lo tiene muy difícil Inhibidor minuto 20 Levantar las partidas Está muy complicado Hacemos también La referencia A esa estadística De temporada 3 Donde el 94% De las partidas Las perdía El equipo Que perdía El primer inhibidor Y en esta temporada Tampoco me he puesto A mirar los porcentajes Pero está Más o menos Sí La verdad es que La verdad es que sí De momento Al menos En toda fase de grupos El equipo Que ha tirado El primer inhibidor Ha terminado Ha terminado ganando Sí que hubiera Que hubo una partida Parecida De precisamente Salas Tomito Contra Kopenhagen Que dejaban El inhibidor descubierto Así es Pero No consiguieron Tirarlo Y respecto a esta partida Volvemos 6.000 dólares de ventaja Ahí van los Super Minions Super Minions Que a priori En uno de estos parches Van a quitar Más que nada Porque es algo Que Rayot anunció Que iban a cambiar Más allá de los cambios Que tenemos El buffo del varón Los inhibidores Iban a cambiar también La jungla El tiempo que salían Los monstruos No solo los monstruos De la jungla Sino los de línea Pero bueno De momento el parche Es el que es Los cambios son los que son Y lo más importante Es el qualifier De la LCS Europea La última jornada De esta fase De grupos Y recordamos Que hay 7 partidos Después de este Pues sí La verdad es que Nos queda una tarde Muy muy larga De League of Legends Por cierto El equipo de KMT Que se ha hecho El segundo dragón De la partida Totalmente Totalmente gratuito Ya pone aproximadamente Unos 6 casas A favor subido En esta partida Que de momento Quentin Están dominando De una manera Bastante convincente Por otro lado La Evelyn Que ya se ha hecho La Tenaza Y Overpaw Que ya tiene terminada La perdición del Lich Así que el boost Que tiene este equipo Ahora no es de este mundo Ahora mismo Es imparable Por otra parte Vemos como hay pelea Aquí en este gol Y pillan perfectamente A de Vander Vander que está muy tocado Llega la última Y de Kale Kale sigue pegando La ulti de Kuya Chachus que aparece por detrás Vander que cae Se lleva Una kill Nautilus Y el daño que hace Yuki Es bastante bajo Unos como Yuki Chachus se lo ha comido entero Y no ha perdido prácticamente vida Es ponte Salta hacia adelante Madre mía El boost que recibe es brutal Aparece Yankos por otro lado Nautilus le mete la pasiva El ancla también Chachus usa El Slash and Dash Se van a por Yuki Llega la tenaza La ulti de Yankos también Kuya que cae También cae a Yuki Spontes está muy tocado Flashea Yankos Se va a llevar esa kill Doble kill para Evelyn 10 a 5 Para el equipo de KMT La ventaja de 8.000 de oro Minuto 23 de la partida Y esto va a ser Aumentar aún más la ventaja Tirar otra torreta Por lo menos Pero vaya Brutalidad El daño que hace Esa kill especialmente Pues sí La verdad es que sí Y aquí tenemos por qué El equipo polaco Es campeón de la EPS En Polonia Menudas máquinas Del daño que hacen Tanto Yankos Como Overpaw Como comentaba Quentings Es brutal Y le han dado La vuelta a una teamfight Que parecía muy desfavorable Para ellos Recordemos que han empezado Matando a Vander Pero bueno El daño Como comentábamos No es de este mundo Le han girado la teamfight A los chicos De STO Y lo pagan No solo Con esta torreta De tier 2 de bot Sino con la torreta Inhibidor Y el propio inhibidor Dos inhibidores abajo Para equipo de KMT Para equipo polaco Que vamos Ahora GOV Necesita Perdón STO Necesita sin duda Un milagro De estos A los que nos solemos referir Quentin Para darle la vuelta a esto Bueno Pero un milagro Bastante importante Vamos a ver Porque de momento Lo está buscando STO Evelyn está preparada Por detrás Y que es verdad Que no tiene Esa ulti aún Siguen charseando El Wos Que puede llegar Con esas botas De correr 5 De cuanto Meter a Kla Perfectamente A esa Kale Que se tira la ulti Llega la de Leona También En momento El gancho Por parte de Vander Quiere meter a Wos En torre Salva muy bien A esa Kale Aparece venir por detrás Yanko se da un problema Tiene el prender Yanko que explota En mil pedazos Se lleva La kill Yuki Pero aún así Es un poco consuelo La verdad Pues sí La verdad es que sí Además han quemado La tira de habilidades Sobre BoerPow Mientras Estaba él con la ulti Así que no ha recibido Demasiado castigo Por todo lo que ha sacrificado El equipo de STO Al final Gracias a una Brillante linterna Por parte de Vander El midlaner Se ha conseguido salvar Eso sí El que lo ha pagado caro Ha sido Yanko Que ha terminado cayendo Con esa racha De 5 muertes Que llevaba encima Así que Bueno Aparte de eso Quentin Como bien dices No ha cambiado No ha cambiado demasiado En esta partida Es que lo que normalmente Decimos No es importante El conseguir Matar a alguien Sino el poder sacar Ventaja después de eso Y desde luego Ahora mismo No han podido hacerlo Sí que habría que enseñar Una torreta Pero es que mira Como están el resto de líneas Dos inhibidores abajo El de medio Puseándose No de hecho El de medio acaba de regenerar Perdón Puseándose además de eso Y el equipo de KMT Que desde luego Tiene un varón Entre comillas Limpio Y veremos Si le sacan Rentabilidad a eso Si es verdad Que lo tienen guardeado Aunque Yanko Se está encargado De quitar los guards De quitar los guards Ahora mismo Y veremos Como afrontan A partida Por otra parte Este Teo piensa Que lo están haciendo No tienen visión Vemos que están muriendo aquí Pues con más miedo Que vergüenza Y mi querido Artillería La ventaja de oro Que da margen Para este tipo De movimientos Ahí luego vemos Como son aproximadamente Unos 9 Ks 4, 8 En torres 6, 10 En kills La verdad es que KMT Está haciendo una partida Muy muy buena Contra un STO Que desde el minuto Desde que Nautilus Ha empezado a padecer En la jungla No ha podido Podemos decirlo así Levantar cabeza del todo Y eso es Único y exclusivamente De mérito Por parte de los De los polacos Por otro lado La Kaylin Ya se ha terminado Esas últimas palabras Además del puñal estático Y la sanguinaria Que ya hace tiempo que tenía Y ahora mismo Es una auténtica Máquina de triturar campeones Si no lo hemos dicho Puedes optar por esas dos No sé cómo decir Las dos vías de objetos Más que nada Seguro que busques Si buscas push O buscas daño en teamfight Obviamente aquí Kaylin Buscaba ese push Básicamente porque El daño que tiene el equipo Es suficiente Para que aún sin él Ganen la pelea Aún sin él En el sentido de que Sin él Sin que él haga el push Que tiene que hacer una Kaylin Con cuatro objetos Desde luego con tres Quizás no llegue a tanto Pero Pero lo tienen ¿No? Y vamos a ver Porque viene Evelin Por un lado Muy buena posición Por parte de Jankos Muy inteligente Cuyo Aquí va a zonear por ahí Y de momento Evelin Que sigue buscando El eslabón perdido Ahí está Acechando en la sombra Pero Pero finalmente Se deshace De su primera opción Ahí vemos como tienen También ese guard Tampoco le va a servir de mucho Lo quita rápidamente El equipo de KMT El inhibidor de botlane Se regenera Pero van a por este Puede haber pelea Vamos a ver Que hace el equipo de seteo De momento Si van a recibir Nautilus Que tiene que activar El escudo El gancho Por parte de Thresh No impacta en nadie Y esto sigue Sigue empuseando Pero vemos a Kaylin Como autoataque Autoataque El inhibidor va cayendo Y va a ser otra vez Inhibidor para el equipo De KMT Y veremos Si a falta de uno Son dos Pues sí Ese inhibidor Que ha ido cayendo Poco a poco Estilo Gotamalai Ahí vemos como empiezan A calentar Y cuidado Porque hay gancho Vamos a ver Porque pillan perfectamente A Spontes A Spontes Que el pelota Se lleva la kill Kaylin sigue pegando También cae Nautilus a manos de 3 Kuya que muere Doble kill para Kaylin Grandísimo ultimate de Kaylin Que salva a esa Evelyn Llega el slow Sobre Yuki Yuki Que sea triple kill Para Kaylin El último se lo hace Renekton Es un tanto Para el equipo de KMT Que va a finiquitar Esta primera partida De la tarde Nos quedan 7 más Y desde luego Que consiguen Lo que pretendían Kills Por todos los lados Para el equipo de KMT 10 Perdón 15 a 6 en Kills 10 a 4 torretas Y lo más importante Primera partida Para el equipo polaco Nosotros Que vamos a hacer Un pequeño alto En el camino Y volveremos Con la segunda partida En unos minutos Hasta ahora